Música Aquí tienen a la abuela Aya y hoy sí que esto está aquí tremendo, miren en qué condiciones estoy Ni a una zafra azucarera le hago nada ¿Se acuerdan cuando le enseñé la mermelada? Que le dije que cuando teníamos las vacas gordas había que guardar para cuando venía el tiempo de las vacas flacas Bueno, pues ahora vinieron las vacas gordas de las guayabas y entonces yo estoy en la tarea de prepararla Miren qué cantidad de guayabas me han traído de regalo ¿Ustedes quieren que yo pueda dotar eso? Bueno, pero yo lo que quería hoy era enseñarles a hacer el casquito de guayabas Entonces mientras que ellas iban haciendo lo demás, yo dije voy adelantando y voy pelando Ya tengo aquí unas cuantas guayabas peladas, ya voy a hacer dos o tres más Entonces dejé para que ustedes me vieran ¿Qué es lo que hay que hacer para el casquito de guayabas? Pelar la guayaba Con cuidado de no llevarse la corteza de la guayaba Si no la cascarita pelada bien fina Hay que buscar un cuchillito que pele bien Para que no les vaya a llevar la corteza de la guayaba Que es la que más, que es la que nos hace falta para hacer el casquito El casquito de guayabas es uno de los dulces Más finos y codiciables que hay Yo creo que ya déjame esperar otra más Porque si no a donde voy a parar yo con tanta guayaba No se puede, cuando nosotros tenemos las cosas en abundancia Hay que aguardarlas para cuando no haya abundancia Para que siempre tener las cosas Una cosa que quería explicarles Antes de ustedes pelarlas, tienen que quitarles Este corazoncito está aquí Que es la parte de la cascarita por donde se comienza a formar la... Eso lo botan Porque esto que ustedes ven aquí Esta cáscara que yo he ido recogiendo aquí Esta se bate junto con las semillas que vamos a quitarle ahora Y de ahí tienen una buena cantidad de pulpa para hacer mermelada No piensen ustedes que yo me convierto en un central haciendo mermelada Yo ahora esas guayabas que quedan ahí Las regalo para que las demás puedan hacer mis amistades Y yo les regalo a los que quieran las guayabas, se las regalo Yo me quedo con todo ese guayabal Pero quería enseñarles a hacer ustedes el casquito de guayabas Una ventoleja muy grande anoche Y mira la cantidad de guayabitas que yo recogí de las dos maticas mías Yo creo que ya esto es la última cosecha de esas dos maticas Son chiquiticas, miren para eso Parecen pipillitas Pero son ricas y dulces Ya yo tengo mis bolsitas de pulpa guardadas de esta matita Para irlas haciendo en todo el año cuando tengamos deseo de comer Entonces ahora Y el segundo paso es Picarlas al medio Y con cuidado con una cucharita Sacarles la semilla ¿Ven? Sacamos toda la semilla Al casco Para dejarla nada más en el casco De la guayaba No le podemos dejar semilla Y la echamos Esa pulpa que está aquí adentro Con la semilla Se la echamos aquí a las cáscaras Porque eso de ahí Vamos a hacer otra buena pulpa De guayaba Mira, a ver Seguimos picando la guayaba Al medio Y le sacamos Toda, toda la semilla No puede quedar ni una semillita Ya estoy venciendo ya Ya estas son las últimas No las voy Las pico Para ir así adelantando Fico unas cuantas Y vengo y le saco la semilla Ya estas son las últimas ya Ya ahora Enseguida les voy a enseñar Cuál es ahora el otro proceso Bueno, ya estamos ya En el punto final Después de tanto trabajo Aquí tiene Una garrita de azúcar Otra jarrita de azúcar Otra jarrita de azúcar Porque yo la he hecho Más o menos Según la cantidad de guayaba Que ustedes ven Y media jarrita de azúcar Más El dulce este de casquito ¿Ves? El dulce de casquito No lleva agua Al igual que el dulce frutabomba Le haces así Para que el azúcar Se disuelva Vamos a echarle otro poquito Para que sean las cuatro tacitas Me van a hacer que Que quere que se abrile Ya Ya Ahora Completo con esto Cuatro tazas de azúcar Y ustedes van a hacer Unas poquiticas Nada más que un jarrito Ya se sacude bien el azúcar Le ponemos la tapa de presión Después de que le he hecho Los cuatro jarritos Que lo pongo ahí Lo pongo Pero en cuanto vea Que vaya a coger presión Enseguida Hay que apagarla Porque si no la almiba Empieza a salir Es nada más que ese momento Poner la tapa Y enseguida apagarla Entonces ¿Eh? La abrimos Volvemos a encender otra vez Para dejar ya Que la almiba En ese momento Como se habla La guayaba En un momento Se habla enseguida ¿Ves? Entonces ahora le quito La espumita No se le puede dejar Con depresión Ni con la candela alta Porque si no Se le bota Y ahí Esa almibita Se va secando Y se quedan ya Los casquitos de guayaba Hechos Ya tenemos aquí los casquitos Acuérdense Que cuando ustedes Le echen el azúcar Que le ponen la tapa De presión Y ustedes ven Que ya va a coger la presión Apagar enseguida el fogón Ya después Ustedes vean Que ya Ya no tiene presión Lo vuelven a encender El fogón otra vez Y lo ponen Para que Se acabe de cocinar Y la almiba Se gaste Porque es que La almiba Empieza a botarse No se puede dejar Con la tapa puesta Tienen que dejarlo destapado Para que se gaste la almiba Y la espumita Y acuérdense que Le van botando La espumita blanca Le van sacando La espumita blanca Para que no le quede Espumita Y ya están Los casquitos Aquí les voy a servir Para que se los coman Que como es rico Es Con Queso Queso Aquí les voy a servir Un poquito Para que se los coman Con queso amarillo Eso está Que es una delicia Para que se los coman Con queso amarillo Que es como es rico Esto Y ahí lo tienen Para que se los coman Con casquitos De guayaba Con queso amarillo Les deseo Que les guste Que lo haga Aunque pase Su poquito De trabajo Quitándole la semilla Al cascarón De la guayaba Que les aprovechen Y que Dios los bendiga ¡Gracias!